T.C. quiere contarte algo. Hace dos mil años, en una época muy diferente, un niño despertó la curiosidad en muchas personas. Ya que en él había luz propia, y cada vez que se le acercaba a alguien, esa luz penetraba en sus corazones. Algunos atemorizados no querían que este niño comparta la luz, por lo que decidieron apagarla. Lo que ellos nunca se imaginaron fue que esa luz en el corazón de las personas nunca se apagaría. Y cada año de Nochebuena, esa luz coge fuerzas nuevamente, y se expande hasta alcanzar el corazón de muchas personas más, donde se quedará para toda la eternidad. T.C. compartiendo el verdadero sentido de la Navidad. A nochebuena, que sea la luz natural de los alumnos 뿌�可能 DCI. T.C. schönes